Todo sería más fácil si estos préstamos no fueran tan complicados. Alguien dijo, ¿préstamos? Sí, me encuentro uno que satisfaga mis necesidades. ¿Y por qué no intentas con esta aplicación? Los préstamos son seguros y puedes solicitar desde 5, 10, 15 hasta 30 mil pesos. ¡Wow! No puedo creer que me prestaron todo esto. Sí, y lo mejor de todo es que es 100% confiable con tu información personal y no hacen cobros molestosos ni activos.